Bueno, Alejandro Finocchiaro de Educación se reunió esta mañana con algunos representantes de los gremios docentes. Hubo ausencias importantes, vale la pena decir, y de hecho se tera impugnó la reunión. Por su parte, Finocchiaro aseguró que algunos gremios quieren correrse del diálogo y subirse a la política. ¿Qué dijeron los docentes luego de que el gobierno decretara, además, de que la paritaria se eliminaría, la paritaria nacional, y se empezaría a negociar desde un 20%? Desde Cetera, finalmente, el resto de los gremios docentes, entre ellos UDA, CEA y AMET, ingresaron al Palacio Episurno para reunirse con el ministro Alejandro Finocchiaro. En la reunión se habló de las condiciones laborales y la capacitación docente, pero no del tema salarial. Hay cosas interesantes que han surgido de la reunión. El ministro nos confirmó una mejora de 210 pesos por material didáctico que se suma a lo previsto ya en el Fondo Nacional de Incentivo Docente. También nos ha confirmado la continuidad del Fondo Compensador Docente, o sea, la asistencia a las provincias, ingreso y carrera docente, condiciones laborales y formación y capacitación docente. De esto, de lo inmediato, vamos a ponernos a trabajar en esto. Obviamente, también vamos a hablar sobre la inversión que va a hacer falta para la capacitación y la formación. Por su parte, los integrantes del gremio de Cetera, tras no ingresar a la reunión por no haber paritarias nacional docente, impugnaron el encuentro por considerarlo insuficiente e ilegal. Los convocamos a las 14 horas en Cetera para ver qué va a definir. Van a estar los secretarios generales de todas las provincias argentinas que han venido a esta reunión para analizar la grave situación de violación de la paritaria nacional docente y vamos a analizar, además, por supuesto, las situaciones en las provincias y a nivel nacional. ¿Ese análisis implica también pensar en un plan de lucha? Ese análisis implica seguramente qué vamos a hacer en caso de que no se convoque a la paritaria nacional docente y en caso de que haya conflictos provinciales y que se pretenda imponer, como dije anteriormente, un techo del 15% en varias cuotas, como se está planteando.